Hola amiguitos de JuguetilandiaTV, mirad lo que os hemos traído hoy, un juego super bonito, es un puzzle Mirad, consiste en hacer dos puzzles en uno, el primero es hacer parejas de animales y el segundo es como veis aquí, hacer un barco entre todas las fichas del puzzle ¿Queréis que empecemos? Pues vamos allá, vamos a ir juntando animalitos, a ver, vamos a ir buscando A ver, mira, giraza con giraza y las vamos a ir dejando por aquí Mira mamá Muy bien amiguito, a ver, ¿quién tiene una serpiente? Mamá, para esa la 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 Sí, mira, aquí, toma Muy bien, vamos allá, a por otro Aquí tenemos uno Ah, que es muy difícil Sí, es que es muy difícil este puzzle, ¿eh? Ya lo estáis viendo A ver, mirad, oh, que animal más simpático en esta tronfa Así, ya lo tenemos A ver, ¿qué hace el pollito? Sí, toma amiguito, te dejo A ver, y aquí tenemos un pajarito volador, ¡qué bonito! Aquí tenemos un piscito para mí Sí, y este, mira, es un animal también como un pato de colores Mira chicos, hemos ido rápido, porque ¿sabéis qué? Que nosotros tenemos mucha práctica Tenemos animales de todo tipo Cocodrilos, caracoles, pajaritos Muy bien, mi amiguito sabe contar un montón Y vosotros sabéis contar igual de bien Bueno amiguitos, como ya hemos dicho Ahora nos toca hacer el puzzle este, que es grande Es un arca de noé, animales por parejas Vamos allá Le damos la vuelta Y entre todos lo iremos montando A ver Vamos allá A dar la vuelta Luego ya encontraremos cómo va cada uno Y este aquí, mira, las jirafas Este irá por este otro lado Es de la cara de cucurilo Muy bien, a ver, vamos por arriba Vamos a dar vueltas Por aquí A ver estos caracoles, ¿por dónde irán? Mamá, esta es la vida ¿Sí? Ah, pues mira, tú cógelo, cógelo también A ver Esta irá por aquí, chicos A ver, la escalerita A ver Esta sí Mamá, aquí va Vale A ver Esto A ver, ¿de qué esto va a ser? Yo diría Mamá, mamá, la escalerita Se esconde Se amaga Sí, sí A ver Vale Y este es la parte de arriba Ya tenemos toda la parte de arriba, chicos A ver Vamos a ir acabando de montar Muy bien El león va por aquí Este va Por aquí Cocodrilo con cocodrilo Muy bien Uy Se nos cayuna Me cachis Muy bien Ya lo tenemos todo, chicos A ver Vamos a acabar de encuadrar ¿Qué os parece? ¿Os gustan todos los animalitos que nos vienen en el barco? No está nada mal, ¿eh? Tenemos de todo Mirad A ver Desde cocodrilos Leones Leones Pollitos Serpientes La leona La leona Las cebras Mirafas Muy bien Mi amiguito sabe todo, ¿eh? Ah ¿Qué os parece? Cangrejos Con las pizzas Ña, 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 ña Bueno ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta este puzzle? ¿Verdad que es entretenido? Tiene una doble función Parejas O un puzzle grande entre todos Es que el trabajo entre todos siempre es mejor, ¿eh? Bueno Hasta el próximo vídeo Que paséis un buen día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!